Ahora vamos a hacer un ceviche. Aquí yo tengo todos los ingredientes ya cortados en cuadritos pequeños. La cebolla no la hice en plumas, sino en cuadritos, porque el ceviche lo vamos a servir en estos vasitos. En plumas era como se vería medio raro aquí. Así que aquí tengo la reineta fresca y la cortamos en cuadritos pequeños. Bueno, acuérdate que tiene que ser lo ideal y tiene que ser un pescado fresco. Bien fresco va a ser un ceviche. Acuérdate que el pescado no se echa a perder rápidamente, así que... Entonces ahora todos los ingredientes los vamos a dejar aquí. Ponemos la cebolla. Los pimientos. Para que sea bien coloriento. Limón. Y cilantro. Unimos bien esto y lo dejamos reposar por lo menos unas dos horas en el refrigerador. Unimos bien esto y lo dejamos reposar una hora en el refrigerador. Vamos a poner sal. Y pimienta. Y ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar en el refrigerador. Ya, los ceviches los puse en estos vasitos que son individuales. Tienen que ser vasitos chiquitos, acuérdate que esto va por persona. Y les puse estos plátanos secos que venden, donde venden las cosas de los peruanos. Ahí venden estos platanitos que son secos. Y con su cucharita para que se la puedan comer. Y así lo vas a presentar. Vamos a ponerlo en el refrigerador. Y además eso va arettaje que se la puse. Y ya estás en el refrigerador. Y ya estás en el refrigerador.